La derogación de esta medida, la derogación de este planteamiento que en algún momento el Ministerio de Interior y Policía entendió iba por el camino correcto. Bueno, nosotros habíamos dicho en la opción de la tarde, la semana pasada, como primicia, que se iba a derogar y que iba a ser fruto de un acuerdo con los grupos que comercializan algún tipo de alcoholes o que en su defecto son propietarios de espacios de diversión y que uno de los puntos del acuerdo, que por cierto no ha sido ventilado, no ha sido publicado, cuando se supone debe ser público, bueno, pero como ese acuerdo se hizo fue para echarle un poco de detergente y agua a la metida de pata, eso no tiene peso en la realidad, eso es más un discurso y un compromiso para no hacer quedar mal al ministro más de lo que hasta ahora ha quedado. Bueno, parte de lo que ahí se estipulaba era que la policía tuviera acceso directo sin la necesidad de la mediación de un juez o del Ministerio Público, como es obligatorio según el proceso de ley, a que se permita el acceso a la policía a las cámaras de vigilancia de los negocios y por ende, si es necesario, si es una condición, las cámaras de vigilancia, bueno, el establecimiento de cámaras de vigilancia en aquellos locales donde no exista esto. Eso, según una fuente fidedigna, que fue la misma que en aquella semana, la semana pasada me informó de la conclusión de esta medida a partir de la semana que cursa, será a partir del viernes cuando concluirá la vigencia de esta decisión, bueno, resulta que sencillamente fue la forma que el Ministerio de Interior y Policía entendió podía salir un poco limpio del proceso. Pero fue tan burda la decisión y tan poco pensada que todavía ayer decía el Ministerio de Interior que la delincuencia había bajado un 16% en ese momento, como una justificación ante una medida que había sido tomada cuyo resultado no fue el esperado y cuyo resultado ni socialmente tenía una justificación ni estratégicamente de cara a la función esencial de esa institución. Fuera de ahí, usted lo que hizo fue perder su tiempo. Entonces, se buscaba en alguna medida calmar los ánimos de ese grupo o de esos grupos que comercializan. Entonces, bueno, tú tienes que tomar una decisión. Si la medida es efectiva, imponer la sangre y fuego, o si no es efectiva, reconocer que no es efectiva y punto. Reconocer que no es efectiva y punto y en efecto derogarla como se hizo. Que creo fue lo correcto. Creo fue lo más acertado. Sin embargo, seguir todavía el último día insistiendo en que, no, esa medida fue efectiva. Nosotros la quitamos porque no le gustó a la gente, porque nosotros estamos por popularidad. Bueno, si nos vamos a actuar por popularidad, nos vamos a llevar al carajo. Vamos a llevar este barco a la catarata del Niagra y a tirarla por ahí, por el barranco. Entonces, el Estado tiene que decidirse si actúa sobre la base de popularidad o sobre políticas públicas que sean efectivas. Si realmente le dio resultado, bueno, pues, entonces, mira, lo que hay que mediar entre un punto y otro. Pero no querer todavía el último día para no hacer quedar mal al ministro. Que, por cierto, yo no creo que sea un tema exclusivamente de Chu. Yo creo que está mal rodeado, mal asesorado, que tiene o le tiene miedo el entorno para decirle las cosas como son. Y decirle, no, 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 mire, porque no es solamente lo torpe de la medida, es lo antijurídica que en muchos casos ha sido. Esa y otras que ha tomado. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, contra una sentencia del Tribunal Constitucional, no acata esa sentencia y limita del permiso de arma a mayor de 18 años. Cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, eso es un ejemplo. Ahí parece que no hay un departamento jurídico. La resolución esta antirruido. Ah, bueno, resolución que debo decir, que debo decir, porque viví al lado de un centro de diversión en un momento, que es correcta conforme a la sana convivencia en cualquier entorno. Es correcta en la intención. Ahora, en la forma, se lleva de plano a cuchuscientas leyes que están en el camino. Y que se supone establecen cuáles son los criterios y los mecanismos para aplicar una política como esa. Entonces, a fin de cuenta, a fin de cuenta, lo que es para atrás y para adelante, que bueno, es mejor tarde que nunca, bueno, pero ese para atrás y para adelante genera un desbalance y una desconfianza en la sociedad y una desorientación sobre el correcto funcionamiento de las entidades. Yo no pretendo aquí ser ministro de Interior y Policía. Pero es evidente, eso salta a la vista de que era una medida que no iba a tener un buen final, ni por la fecha, ni por el contexto, ni por el fondo, y en la forma fue peor. Porque cuando usted se evaló considerando esa resolución, en la resolución 0007-2022 del Ministerio del Interior, en lo considerando no utiliza una sola ley como argumento. Un artículo ambiguo de la Constitución, que es el artículo 8, que digo ambiguo, es el artículo base de la Constitución, pero es ambiguo para estos términos. Pero cuando usted se va a las leyes que tiene vistas, la ley de armas de fuego, nada que ver con esa vaina. Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nada que ver con esa vaina. Ley 28704 sobre prevención y supervisión de ruido nocivo, nada que ver con que usted se tire un trago. Esas leyes que usted sitúa ahí no plantean ninguna limitación al uso de bebidas alcohólicas, o al consumo de bebidas alcohólicas. Pero, bueno, lo importante es que ya esa torpeza, que fue aplicada en algún momento, fue revocada. Y fue revocada, quizás, no de la mejor forma, quizás tratando de subsanar cualquier situación que se presente, pero a fin de cuentas, como dicen por ahí, lo importante son los hechos, fue derogada. Fue derogada. Y lo que hay en el camino, bueno, que sirva de experiencia. Tarde, pero de experiencia. Digo tarde porque son dos años y pico que lleva el gobierno. Y no es el primer error que se comete de esa institución. Siste tres, de leyes que todavía no han podido ver la luz. Todavía esas tres, entre sentencias y resoluciones, no se han vinculado ninguna de las emitidas a la realidad jurídica de la República Dominicana. Aquí el Tribunal Constitucional dijo que un mayor de 18 años podía tener, si cumplía con los requisitos de la ley, un arma de fuego. No, no, no. El Ministerio de Interior dice que no y está por encima del Tribunal Constitucional. Para ellos, claro. No, que el tema de la regulación del horario del ruido. No, que el ruido es malo en cualquier hora. El ruido es negativo en cualquier hora. Y lo excepcional es el ruido. Lo excepcional es el ruido. O sea, usted no puede regular el ruido en un horario, limitarlo. No, no, no. Es que la excepción es el ruido. Y el tercero, el tema de las bebidas alcohólicas, que a fin de cuentas, si bien es cierto que descansa esa responsabilidad sobre el Ministerio de Interior, no es cierto bajo ningún concepto, no es cierto que el sustento jurídico de lo planteado ni la pertinencia de la resolución mandaba a que se emitiera una resolución con ese sentido.